Listo. Vamos a ver entonces tabla de contenidos, tabla de ilustraciones y por último la tabla de índices, ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo se trabajan con las tres herramientas. Primero necesitamos un texto. Vamos a colocar 50. Listo, nos vamos hacia arriba. Listo. Entonces, nos vamos aquí. Vámonos a esta parte. Aquí. Vamos a sacar tres, ¿Ya? Tres títulos. Vamos sacando tres, uno, dos y por cada página sacamos tres. Nos tratamos de sacar tres, ¿Ya? ¿Para qué? Acá vamos. Era uno, dos. Vamos, suelte acá. A suelte ahí algo. Debo. Y acá la vamos a poner. Profesional, ya está. Vamos acá. Uno. Dos. O tres. Uno. Dos. Y por último, tres. Cuatro. Ya falta poco. Uno. Uno. Dos. Un espacio ahí. Y tres. Listo. Vamos a poner este símbolo para poder ver. Ahí tengo mis cinco hojas. Vamos a empezar poniendo títulos. Título uno. Título dos. Y automáticamente se generó el tres. Y se va a generar cuatro, ¿No? Pero simplemente yo trabajo con esos títulos, ¿Ya? Entonces acá título uno. Título dos. Título tres. Ya en cada uno de ellos. Título uno. Título dos. ¿Qué se me doy, No? No importa. Título tres. Título uno. Título dos. Bueno, abajo del texto. Título tres. Vamos a ponerle ahí título uno. Título dos. Y ahí sí queda, ¿No? Título tres. Bien, acá. El video proporciona una, una manera de chica, ya está. Eso lo vamos a poner como título. Vámonos entonces ahora sí a referencias. Vamos a irnos a referencias. Vamos a ver cómo se empieza a trabajar ese, este, los títulos y todo esto, ¿No? Cuando yo inserto, miren, cuando yo voy a agregar una lista de contenidos, a ver, vamos a ver si tiene nota en la parte, acá, tabla de contenidos, puedo agregar o puedo actualizar. La tabla de contenidos está basada en tres partes básicas o en tres, tres tipos, ¿No? Automática uno, automática dos, donde es contenido, tabla de contenido y lo que es en forma manual. Que no es recomendado, ¿No? Imagínense un documento, hacerlo manualmente para después estar vinculado. No, no tiene razón. Si acá dice título uno y título dos, ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que está basado en los títulos, ¿No cierto? Vamos a presentar la de contenidos. Mira. Me voy a la parte de arriba. A ver, vamos a presionar control Z. Vamos a irnos hacia arriba. Vamos a presionar enter. Y aquí le vamos a agregar nuestra tabla automática. ¿No? Ahí está. Se agrega automáticamente la tabla de contenidos. ¿No? ¿Lo podemos trasladar a otro sitio? Sí, lo puedes trasladar. Control X. Me voy a control fin. Estoy yéndome al final. Estoy haciendo enter. Incluso control enter. ¿Qué hace el control enter, Carla? Un salto de página, profesor. Excelente, caramba. Estás atenta. Ya, muy bien. Miren, aquí lo que hemos hecho hasta el momento. Lo que hemos hecho hasta el momento ahí. Miren lo que estamos haciendo. Hemos puesto ahí tabla de contenidos. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle, voy a ir a inicio. Le voy a poner la lista y vamos a escoger este de acá. ¿Ya? Voy a hacer clic con el botón derecho y le voy a decir actualizar. Actualizar todo. No solamente una parte, ¿no? Y aceptar. ¿Qué pasó? Le ha puesto numeración. Mira, acá hay un pequeño error. Vamos a ver. Inicio. Ah, es que ese enter, ¿no? No hay problema. Lo borramos. Suprimir. Ahí está. Me voy al final, control fin. Me voy al final y miren acá. Permanece el número uno, ¿no? Pero profesor, ya lo corregí, pero pues se falta actualizar, ¿no? Lo actualizas, toda la tabla y se reactualiza toda la tabla, ¿no? Miren cómo sale uno, uno, dos, dos, tres, cinco, 5.1, 5.2. ¿Tal? Y como lo hemos hecho. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra. Pero profesor, y esto también pertenece a la tabla de contenidos. Entonces puedo seleccionarla, ¿sí? Y le aplico el título uno. Vamos a aplicar el título uno. Listo. ¿No? O el título dos, según como convenga, ¿no? Presiono, aplico el botón derecho, actualizar toda la tabla y ya está. Lo vamos a borrar. Ya está. Ahí lo vamos a borrar. Para que no haya ningún problema. Listo. Listo. Bien. Ahora, como ya estamos en la tabla de contenidos, así de sencillo es generar una tabla de contenidos, ¿no? A ver. ¿Cómo hago para eliminarlo? Simplemente me posiciono. Dentro me voy a referencias y acá tengo las opciones, ¿no? Quitar tabla de contenidos. Ahí le quito. ¿No? Acá también tengo la opción de actualizar, de agregar textos, o sea, o niveles, que para nosotros es el título uno, título dos, título tres, ¿no? Vamos a irnos a tabla. Contenidos. 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 Listo. Listo. Igualito, aparece simplemente contenidos de las tablas, entonces acá. Igualito, este, le voy a poner título uno, título dos, según como yo quiera. Contenidos. Recuerden, sé que es ese. Listo. Ah, uy, ahí está, ¿no? Seis. Entonces sería, ahí sería, título uno, ¿no? ¿Para qué? Y lo actualizamos Actualizar siempre toda la tabla Ahora sí, ¿no? Listo Ya sabemos cómo borrar Ya sabemos cómo Ya sabemos cómo colocar eso Ahora vamos a poner ilustración ¿Ya? Vamos a ver cómo se trabaja con ilustración Por ejemplo, ahí vamos a insertar una imagen Ahí cogemos una imagen Guardar Caloría de imágenes Y lo vamos a poner Y lo vamos a poner cuadrado Lo reducimos Y lo colocamos ahí Vamos acá Insertamos otra imagen Lo reducimos Entonces, vamos a reducimos. Igualito, ¿no? Hacemos estrecho. Queda como un torneado. Igualito vamos a hacerlo por acá. Bueno, la idea es crear varias imágenes. La mariposa es una mariposa en un caso. Coge igualito. Vamos a reducir. Un ratoncito. Y eso es todo. Un ratoncito ahí. Listo. Entonces, ahí tenemos algunas imágenes. ¿Cómo hacían? Lo primero que tenemos que hacer, nos vamos a ir a referencias. Es lo mismo. En este caso, son ilustraciones, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Tenemos que insertar un título. Cuando es una ilustración, entonces tenemos que insertar un título. Entonces, en tabla de contenidos, vamos a saltarnos todas estas opciones. Miren, acá. Títulos. Y voy a agregar a esta imagen seleccionada, le inserto un título. Figura 1 le pueden poner. ¿No? En la parte de abajo está el rótulo y debajo de la selección de la imagen, ¿no? Puedo cambiar de números como título, como título. Aceptar. Ahí está, ¿no? Figura 1. Automáticamente sale ese número. Igualito acá. Voy agregando los rótulos. Mira, figura 2. Insertar título. Aceptar. Figura 3. 3. 4. Y cada vez que inserto, le voy a poner ahí el número de la figura, ¿no? Al final. ¿No? Lo puedo poner al final. Control Enter. Un salto de página. ¿No? Miren, ahora, después de aquí insertado, aparece ya. Insertar tabla de ilustraciones. Entonces, con oferencia cruzada. Entonces, insertar tabla de ilustraciones. Lo dejo tal y como está. Y por último, presiono aceptar. ¿No? Ahí tengo la tabla de ilustraciones. Acá le pueden seguir agregando. ¿No? O en la parte superior, ¿no? En la parte de arriba. Acá. ¿No? Shift más Enter. A ver, es una computadora personal. ¿Listo? Vamos a poder girar ahí. Ahí está. Computador personal. ¿Ya? Entonces, mientras voy agregando eso a la... En la parte de abajo, también hago lo mismo. Siempre hay que actualizar, ¿no? Toda la tabla. Siempre es toda la tabla. ¿Ve? Y se va actualizando, ¿no? Donde yo coloque la imagen, mira, es una computadora personal. También se actualizó el contenido que yo le vaya colocando a la computadora. Si presiono control y hago un clic en imagen 3, se va hasta la imagen 3, ¿no? Si hago un clic en imagen 1, se va a ir hasta la imagen 1. Control fin. ¿No? Control fin. Entonces, acá le ponemos al final. Control fin. Vamos a hacer un clic acá. Enter. Y le ponemos acá. Tabla de ilustraciones. ¿Listo? Seleccionamos. Nos damos a inicio. Y le ponemos un título. Listo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Está algo difícil? ¿No? Hemos hecho nuestra tabla de contenidos. ¿Sí? Hemos hecho ahí nuestra tabla de contenidos. Hemos hecho nuestra tabla de ilustraciones. Esto también lo podemos borrar, ¿no? Miren acá. A ver. Vamos a borrarlo. Vamos a ver ahí. ¿Listo? Ah, 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 ah. Listo. ¿No? Se queda con ese valor, ¿no? No importa. Acá vamos a ponerlo. Presionado Enter. Acá le ponemos. No entiendo por qué. Ah, bien. Ahí está. Listo. Y acá le ponemos. Tabla. De contenidos. Contenidos, ¿no? Fuera de la. De eso. De eso. Y ponemos tabla de contenidos. Y a este le ponemos título 1. Listo. Actualizamos esto. Toda la tabla. Listo. Actualizado. Y miren. Acá tenemos. En la página número 7. Tabla de contenidos. ¿No? Perdón. 6 tablas de contenidos. En la tabla número 7. Tabla de ilustraciones. ¿No? Mira esto. En la misma tabla. Te está. Tú mismo. Te está colocando el estilo. ¿No? Creo que está evidente. Vamos por el índice. Para hacer una pregunta antes. No pude ver muy bien. Cómo se ponía la numeración. En la tabla de contenidos. En la tabla de contenidos. Acá. En esto. Sí. La numeración. O sea. ¿Qué numeración. De estas. De acá. De los estilos. O la numeración de acá. Estos números. De los estilos. No de las páginas. Colocándole el número. O sea. Me posiciono en uno de ellos. Me voy a este lugar. Y hago un clip acá. Título. Nada más. Le coloca todos los títulos. Espérenme un ratito. Ya mi perro está encerrado. No sé dónde. Está haciendo bullying. O sea. Que de verdad. Que voy a ser parrillado. En estos días. Gracias. 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 Ya. Tranquilos. ¿Cómo se dan tus hijos, Carla? Quisiera verlos. Bailando van a salir. Ya. Ya. Tranquilos. Tranquilos. Ya. A ver. Entonces. Va a estar. Creo que la pregunta. Ya. Ya se respondió. ¿No? ¿Cierto? En tabla de ilustraciones. Ya. Tabla de contenido. Vamos ahora. A la materia grande. Lo grande. Ya. Vamos ahora. A nuestro índice. Y acá. Sí. Una pregunta. Sí. Dime. Dime. Sí. Dime. Cuando le doy a un estilo de fuente a mi. A mi. Tabla de contenido. Y al momento de actualizar. Ya por el cambio. El estilo de. Que está de Calibri. A Tiny Roman. Al momento de actualizar. ¿Hay alguna forma de mantener ese formato. Ese estilo. Esa fuente. Para que no se regrese a Calibri. Otra vez. Cambiar la fuente. O sea. Tú lo que me estás diciendo es. Esto. Que sea otra fuente. Que no sea Calibri. Ajá. Y pero al momento de actualizar. Se regresa. Calibri. Sí. Ya no. Sí. Cuando tú lo. Otra vez. Sí. Cuando tú lo actualizas. Actualizas solamente los números. En ese caso. ¿No? Se actualizan los números. Pero se actualizan todos. Y lamentablemente la tabla es la que va a dar. Ahora. Lo que puedes hacer. En la tabla de contenidos. Puedes personalizar tu tabla de contenidos. A ver. Si más no recuerdo. Si es en este. Claro. Acá es donde vas a resolver los estilos. A ver. Creo que era acá. Creo que era aquí. Ese es en el título 1, 2 y 3. No. En modificar. No. No hay calibre. Podemos ponerle acá. Aquí. 0, 1. Vamos a ver si de ahí. Tabla de contenidos. Sí. Ahí puede ser. Sí. Yo creo que ahí. Cuando lo actualizas. Actualizar todo. Ahí. Ahí. Actualizo. ¿No? A ver. ¿Se observó? ¿Cómo lo hice? Ya está. A ver. No. Ya. Miren. Sencillo. Dentro de tabla de contenidos. Ya. Dentro de tabla de contenidos. Existe una opción que se llama tabla de contenidos personalizado. ¿Sí? Estamos en referencia. Tabla de contenidos personalizado. ¿Listo? Hacemos un clip aquí. Y nos vamos a la opción que dice modificar. Ya tengo que modificar dos veces. Primera vez. La primera opción que está. Miren. Incluso acá te sale la vista previa de lo que ya vas a ir a la letra. ¿No? Y ahí es el nombre de la letra. Estos perros me dan miedo. Nunca pensé que eran tan estresantes. A ver. Modificar. ¿Sí? Miren ahí. Y acá es donde puedes cambiar ya la letra. Acá vamos a ponerla esta, la condensada. Se dice que se estirando mucho, ¿no? Es esto. Vamos a ponerle condensada. Ya. Presiona aceptar. Presiona aceptar. Presiona aceptar. Y te va a decir reemplazar el contenido. Sí, reemplazar. Porque todo va a salir condensado, ¿no? Del TD1. Ahora, el TD2, el TD3. Este es el TD1, ¿no es cierto? Entonces, el TD1 ya lo cambié. O sea, el título 1, ¿no? Vamos con el TD2. Tabla de contenidos personalizados. Modificar. Incluso, incluso ahí está, ¿no? El diferente título. Ahí, en la vista breve te aparece. Modificar. Vamos con el TD2. Ahí aparece, ¿no? El título con el QR, con lo que se va a modificar. Vamos a poner la tag. Taggoma. Y vamos a presionar aceptar. Ahí aparece, ¿no? La fuente taggoma. Aceptar. Aceptar. Y te dice para modificar. Y automáticamente ya modificamos. El TD2. ¿Cómo lo puedes comprobar? Uy, uy. Perdón, perdón. No te creo. No puedo equivocarme, que la máquina. Aceptar. Ajá. Ahí está. Bueno, yo lo tomo. Qué bueno. Listo. Entonces aquí puedes trabajar con diferente tipo de letra, ¿no? ¿Cómo puedo saber que es diferente tipo de letra? Simplemente lo seleccionas. Y aparece en la parte superior de taggoma, ¿no? Seleccionas la parte. El TD1 o el TD2 son los niveles de la ilustración, ¿no? Con la que puedes cambiar. ¿Sí? A ver, si yo actualizo, ya se va a actualizar siempre con ese formato que le da. Ahora sí, ¿se entendió? Listo. Continuamos. ¿Pero? ¿Perdón? Control, Enter. Vamos entonces ahora sí al índice. Siempre en referencia, ¿no es cierto? Para el índice necesitamos armar el índice. Necesitamos trabajar en un índice, ¿no? Entonces, para esto sí tenemos que crear marcadores, ¿ya? Que son muy diferentes a los marcadores de cita, que los vamos a ver el día de mañana, ¿no? Cuando hagamos notas del pie. ¿Cuáles son los marcadores de entrada? O el que se llama marcadores de entrada, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo. Quiero que se ponga en el índice este marcador. Entonces ponemos el marcador. Vamos a ver. Vamos poniendo el marcador. ¿Sí? Vamos. Podemos tener una referencia cruzada. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Ya? Para que sean el marcador. ¿No? Y le ponemos ahí marcar. Lógico que eso no se va a ver, ¿no? Por ejemplo, acá. Esta parte de acá. Quiero que se entienda también. Vamos a marcar. Puede ser de otra página. No es necesario. Pero acá lo tenemos que cambiar, ¿no? Podemos poner de ahí M1. O simplemente seleccionar, ¿no? Todo eso lo puedo seleccionar. Eso depende de lo que tú quieres trabajar, ¿no? Ahí. Ahí aparece automáticamente lo marcas, ¿no? Bien. Aparece eso, me dice, cuando haga clic en diseño, ¿no? Miren ese detalle, ¿no? Sigo haciendo marcas, por decir, esta parte de acá. Lo estoy haciendo de esta forma para que se den cuenta de que no es necesario que yo sea un subtítulo, ¿no? Y también lo puedo cerrar. ¿Qué haces ahí ladrando? Listo. Marcar. Sigo marcando. Y así puedo seguir marcando, ¿no? Vamos a marcar de esta forma. Vamos presionando aquí. Un clip siempre ahí para que se copie el pedazo de la entrada ya. Ponemos ahí marca y ya está. Y así vamos marcando todo el documento que queremos que sea. Insertamos el índice. Miren, una vez que ya marqué, voy a insertar el índice. Por ejemplo, uno de los índices que a mí me gusta a mí son con viñetas. A mí me gustan porque aparece la A ahí, ¿no? En la parte superior. Presiono aceptar y miren cómo aparece. La A, cuando haga clic en diseño. La E, justo todo lo que he seleccionado, ¿no? De la A, de ese, si he marcado más, se va a ir marcando más, ¿no? El índice se va a crear marcando más. Acá le ponemos, en la parte superior. Acá le ponemos. Profesor, disculpe, ¿dónde le dio clic para insertar ese índice? Acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá, mira. Primero acá en referencias y después aquí en marcador. Acá ahí dice índice, marcador, insertar diseño. Perdón, insertar índice. Gracias, profesor. Ya. Y la tienen ahí, ¿no? Igualito de esto, índice con viñetas o el nombre que ustedes quieran. No necesariamente hay que poner lo que diga ahí, ¿no? Índice con viñetas. Le pongo el título 1, ¿no? Ahora para el índice de contenidos, simplemente lo actualizo. Actualizar toda la tabla. Ya aparece, ¿no? Índice con viñetas. Ahí está, ¿no? Índice con viñetas. Y el índice con contenidos, ahí aparece. Punto, punto 8, en la página 9 aparece. La tabla de ilustraciones, la tabla de contenidos. Listo. Eso es todo. Hasta ahí queda entonces.